que nos grave, porque ahora sí ya estamos a menos de dos semanas de las elecciones, o sea, ya de verdad, estamos una semana y días de las elecciones en los Estados Unidos, la gente ya puede empezar a votar desde este momento, tu servidor lo va a hacer mañana con muchísimo gusto y hay pues muchos asegúnes, muchas problemáticas, hace unos momentos hablábamos de cómo es que toda la plataforma de Donald Trump, él y la gente que lo sigue, los políticos oportunistas que están con su campaña, todos ellos tienen la idea de que la forma de enfrentar a la tragedia, vamos, la distribución de fentanilo aquí en los Estados Unidos es invadiendo México, o sea, ellos de verdad no consideran, nunca plantean, nunca hablan de cómo es que el fentanilo se distribuye ya aquí en Estados Unidos, nunca hablan de cómo es que pues hay efectivamente cárteles aquí en Estados Unidos, algo que nos ha dicho el mismo Mike Bigel, el director de operaciones de la DEA, de cómo es que el único sitio en la paz de la Tierra donde no hay cárteles es en la Antártica, porque los pingüinos no tienen dinero para comprar drogas, pero de ahí en fuera, en todas partes están los cárteles, y no es que llegue aquí la droga, aquí a los Estados Unidos le salga patitas y se echa a correr hacia los adictos, no, o sea, obviamente tiene que ser distribuida. Pero insisto, todo esto se da en medio de una retórica, de una serie de ataques y en medio también de una contienda muy pareja. Donald Trump y Kamala Harris van en estos momentos, supuestamente y de acuerdo a las encuestas, considerando al colegio electoral, ¿no?, que ese es el sistema no democrático con el que se vota aquí en Estados Unidos, van prácticamente empatados, están prácticamente empatados, y esto, en mi opinión, querido Paco, querido público consentidor, es aún más peligroso que si ganara uno u otro por una amplia diferencia, porque esto podría provocar que Donald Trump, una vez más, como fue, como ocurrió en el 6 de enero de 2020, pues haga un llamado al golpe de Estado para establecerse en el poder, y ahora que lo que me da mucho la atención es un cable que te quiero compartir, Paco, y que quiero que me des tu opinión, de la agencia France 24, que asegura que Trump y Harris se enfilan hacia los estados clave en medio de una polémica sobre Hitler, ahora que hablamos de lo de Hitler, dicen, Kamala Harris y Donald Trump trasladaron sus campañas este miércoles a dos estados clave para las elecciones, la demócrata a Pensilvania y el republicano a Georgia. La jornada, no obstante, estuvo marcada por la controversia por los presuntos elogios de Trump hace años a Adolf Hitler. Harris arremetió contra su rival y afirmó que está cada vez más errático e inestable. A menos de dos semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la candidata demócrata Kamala Harris ha destinado los últimos días de campaña a los estados decisivos como Pensilvania. En los últimos días, Donald Trump también tiene previsto recorrer varios estados clave, aunque el 27 de octubre estarán en Nueva York, una ciudad predominantemente demócrata, para dar un discurso en el emblemático Madison Square Garden. De hecho, dicen, no me va a dejar mentir Paco, que él ha estado muchas veces ahí, dicen que es muy demócrata, pero no, no, no. Hay una cantidad de conservadores ahí en Nueva York, que usted no sabe. Dice, conmira, en esos territorios indecisos, Harris y Trump hicieron campaña este miércoles en dos estados clave para las elecciones, ella en Pensilvania y él en Georgia. No obstante, la jornada estuvo marcada por una renovada polémica debido a los supuestos elogios de Trump hace años a Adolf Hitler. Un ex jefe de gabinete, Donald Trump, cuando era presidente, el exgeneral de los marines John Kelly, confirmó el martes al diario The New York Times que el magnate encaja en la definición del fascista y que ha alabado a Hitler. Desde luego que el expresidente está en el área de la extrema derecha, por supuesto que es autoritario, admira a personas que son dictadores, él mismo lo ha dicho, así que sin duda encaja en la definición general del fascista, seguro, declaró. Hitler también afirmó que Trump comentó más de una vez, ¿sabes? Hitler también hizo algunas cosas buenas, era lo que decía. Y miren, honestamente, los militares, pues ellos tienen mucho conocimiento histórico y por supuesto muchísima ideología, eso es una realidad de los militares. Y acá en los Estados Unidos, pues obviamente los militares son de derecha. Ya para que el jefe de los marines, de los infantes de Marina, o sea, de verdad, el exgeneral de los infantes de Marina, John Kelly, diga que este cuate encaja en la definición de fascista, pues son palabras mayores. ¿Qué opinas, mi querido Paco? Toño, es que todo el discurso de Trump, todo el discurso ha sido eso, es un discurso fascista, nazista, él fue el que plantó la idea de crear campos de concentración en Estados Unidos para los migrantes, es el que ha planteado invasiones, es el que ha planteado todo. Ahora, ¿por qué México? Bueno, mira, pues porque México es el blanco más fácil, porque no pueden ir a Canadá. ¿Cuánta droga pasa por Canadá? No lo saben. ¿Cuánta droga pasa por otro lado? No lo saben. Pero todo mundo sí sabe que Estados Unidos, que las grandes farmacéuticas de Estados Unidos son las principales responsables de la producción y epidemia de hábitos de consumo de fentanilo, por ejemplo, pero yo lo que he insistido, Estados Unidos nunca se va a poner a sí mismo en el banquillo de los acusados. Jamás, jamás podemos ver procesos para multar o que terminan, procesos jurídicos que terminan en multas, grandes multas, a veces no tan grandes, pero para las farmacéuticas, por ejemplo, en este caso, responsables de la introducción de fentanilo y de la producción. Pero ellos nunca lo van a ver. ¿Por qué? Porque no se van a sentar a sí mismos en el banquillo de los acusados. Y cuando hay un proceso electoral como este, que está disputado, que está peleando palmo a palmo, que no debía, porque Joe Biden tardó mucho en retirarse, pero bueno, cuando están en un proceso como este, lo vimos en el pasado, cuando Trump ganó su primera elección, es muy fácil golpear a México, culparlo de todos los males y las campañas a clasistas, racistas, todo lo que tú quieras, supremacistas, pues es para golpear a lo que ellos ven como un rival más débil, ¿sí? Y, pues, es que también hay que reconocerlo. En Estados Unidos también hay una población de derecha y de extrema derecha que es bastante amplia. La base del electorado de Trump, no hay que desdeñarla. Es grande. Entonces, ¿por qué México? Pues porque México es un tema electoral caliente, candente, por los millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, por los descendientes de mexicanos, por todo lo que representa en la historia, porque tuvimos una serie de personajes indeseables e infames que se dejaron controlar por Estados Unidos. Puedes buscar al presidente que quieras, Calderón, Peña, Salinas, Díaz Ordaz, López Mateos, al que quieras. Y porque toda esa complicidad y las incapacidades lo que dejaron un país muy lastimado y dañado con una imagen de narcotraficantes, con una imagen con estereotipos, van. Y los pueden aprovechar. Estamos en campaña. Están ellos en campaña. Así que van a aprovechar todo lo que sea contra nosotros. Y ellos saben que en la narrativa más o menos están parejos. Están parejos. Por lo menos allá reciben atención los dos. Aquí quien recibe atención, ¿quién es? Este, la derecha, la derecha. Entonces, es normal lo que está pasando ahorita, Toño, en esa campaña virulenta, porque desde la narrativa de Trump ha sido muy virulenta, abierta, abierta, virulenta. Entonces, o sea, hay que entender eso. Están en una campaña y se están jugando su futuro político. Si Trump no gana el próximo 5 de noviembre, no vuelve a competir en política. Está fuera de política. Mira, pero además es curioso, es un tipo convicto, declarado culpable, que está participando en una elección. Entonces, tenemos que entender todas las contradicciones en el marco de lo que representa Estados Unidos para el mundo y en especial para México. Hay que entenderlo. Y lo que representa México para ellos, no van a golpear a Rusia, no van a golpear a su vecino directo, que además, te digo, lo han retratado con muchos estereotipos, pero pues estamos a punto y se están jugando la vida. ¿Qué va a pasar si no gana Kamala Harris? Pues también como que su carrera política se acaba. Se acaba. Los vicepresidentes cuando pierden, ahí quedan. Hay que ver al GOR, a todos los vicepresidentes que han perdido, hasta ahí quedan. Entonces, pues, están en una lucha, literalmente hablando, políticamente a muerte. Políticamente a muerte. Y México es un tema, va a ser, por todo lo que representamos, recurrente. Si van a Arizona, si van a Georgia, si van a Nevada, estoy hablando de los estados bisagra, si van a Carolina del Norte, a Pensilvania, a Wisconsin. Sí, tenemos que ser un blanco. Tenemos que ser un blanco, porque están jugándose la vida. O sea, de pronto parece que estos estados, por ejemplo, no tienen muchos electores como tú y yo, pero tienen votos electorales. Por lo menos representan cerca de 100 votos electorales, que eso mucho no lo entendemos en este país, que no gana necesariamente quien tenga más votos ciudadanos, sino quien tenga más votos electorales. Ahí se pueden revertir los triunfos. Entonces, tenemos que entender que es un proceso para Estados Unidos, que están en Estados Unidos, y que no les interesamos, y nos van a golpear las veces que sea. El problema es cómo tomamos nosotros esa narrativa, y si tenemos en cuenta que hay una prensa vieja, que tiene, que está ansiosa, esperando para golpear al gobierno de Claudia Shea Mampardo, pues mira, eso va a ser fuego, va a ser fuego. ¿Cuánto van a influir? Bueno, también eso hay que decirlo, no tanto. No tanto. Les ganamos en 18, les ganamos en 24, pero ahí los vamos a tener, Toño. Y recuerda, hay muchas cosas que no se mueven por lo que se ve en las redes. Se mueven aparte, pero ciertamente vamos a tener ahí esa narrativa o esa retórica de un país incendiado. ¿Se está incendiando un país? No. Pero lo quieren incendiar. Claro que sí, la derecha es capaz de eso. La derecha es capaz, yo lo he dicho. Sí, Toño, ya llegaron, me imagino. No, 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 no. Lo que quiero es que esto es preocupante y tú lo sabes, tú, tú, tú me puedes dar aquí una lectura. Hay, es que lo que, lo que, lo que estás mencionando, quiero que se me pase a mí. ¿Hay de alguna otra forma riesgo de que exista una guerra civil en los Estados Unidos? Hay que hablar ya en plata ante, pues, todas estas muestras de violencia, ante el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2020, ¿tú ves un riesgo de eso aquí en Estados Unidos? Mira, este, como en todos los países, en este momento, de pronto, sí hay una división muy clara que, que, que está después de la guerra civil, de la guerra de secesión. Esta es la época, la época en la que hay mayor confrontación en el electorado de Estados Unidos. ¿Hay riesgo de una guerra civil? ¿Si se va a dar una guerra civil? No, absolutamente no. ¿Por qué? Mira, este, el, 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 no, es que es muy clarito, Toño, el desarrollo tecnológico te lo impide. La presidencia de Estados Unidos tiene capacidades tecnológicas para, para aplastar, literalmente, para aplastar cualquier movimiento rebelde que lleve o conlleve a, a, a una guerra civil. Si, si hay ánimo, si hay una división, después de, te digo, de la guerra de secesión, mil ochocientos sesenta y cinco, mil ochocientos sesenta y cinco, este, después de la guerra de secesión, los ánimos están así, pero no son las condiciones de la guerra civil, son otras, la economía, la tecnología, la misma articulación de las fuerzas armadas, impide que vaya a estallar una guerra civil. hay ánimos, pero claro que sí, la extrema derecha, en México, en Estados Unidos, en Israel, a donde sea la extrema derecha, y quiere controlar. Pero, la cuestión es, ¿hay condiciones? No, no hay condiciones de una guerra civil, o para, que estalle una guerra civil en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque, la, las condiciones, no, no, no son las mismas de la guerra civil. son otras condiciones, la misma tecnología, te digo, la articulación del gobierno federal estadounidense, lo va a impedir. Lo que puede haber, este, bueno, pues lo que hay, hay masacres, masacres, pero, no todos los días, pero muy a menudo, no sé cuánta gente armada hay en Estados Unidos, pero, por millones, por millones. Entonces, eso sí es riesgoso, pero bueno, este, eso no implica que pueda haber una guerra civil, que vaya a estallar una guerra civil. Yo lo digo, por ejemplo, mira, hace un par de meses fui al Politécnico, ahí en el casco de Santo Tomás, y yo les decía, yo entiendo la revolución en las universidades, en las escuelas, escuelas de educación superior, pero, este, hubo momentos en este país en los que sí, sí, había peligro de que estallara una guerra civil, incluso ya en los 60, los 70, pero en este momento, por la articulación de todo lo que representan, no, es muy complicado, Toño, sería más viable una especie de golpe de Estado, que es una revolución también negativa, lo que tú quieras, un golpe, que sería aplastado, que sería aplastado, y sí, debe entender un protocolo durísimo, al reflexionarlo contigo, es eso, imagínate, después de lo que pasó el 6 de enero de 2020, y pues obviamente ante la historia de la que se ha enfrentado Estados Unidos ante ya obviamente la guerra civil, la guerra de secesión en el siglo XIX, debe haber un protocolo para, vamos, destruir un golpe de Estado cuando, cuando se intente, ¿no? No, absolutamente, Toño, además te digo, es decir, las condiciones, las condiciones son diferentes, en todos los países, va, el siglo XIX, incluso inicios del siglo XX, marcan el inicio de condiciones nuevas que impiden en países como Estados Unidos que haya una nueva guerra civil o que haya un golpe de Estado, Estados Unidos, este, a Estados Unidos le ha funcionado muy bien su sistema, muy bien, nos guste o no, le ha funcionado bien, este, el peligro es en el resto del mundo, pero ahora que se acercan las elecciones de Estados Unidos, yo te decía, no, la verdad sí, hay división, sí, lo ves, van las encuestas, te lo marcan, y en Estados Unidos los políticos pueden confiar en las encuestas, de pronto se equivocan en algunas, pero son muy certeras, son muy certeras, entonces sí hay división, sí hay animosidad, incluso hay violencia, pero no hay condiciones para que estalle una guerra civil, no hay todavía en este momento algo que te diga que en Estados Unidos Donald Trump, él lo sabe, él lo sabe, tampoco es que vaya a tragar lumbre que pueda encabezar un movimiento armado, no hay, no hay ni una sola condición, las fuerzas armadas lo aplastarían inmediato, lo aplastarían inmediato y se pondrían en práctica los protocolos para aplastar movimientos civiles y movimientos armados, así que esta animosidad que surge con un personaje populista populista de extrema derecha como Trump, ¿cuándo va a pasar? Pues una vez que pasen las elecciones y se gane, si pierde, pues prácticamente su vida política se va a la basura, pero si gana va a haber otro tipo de animosidad, va a intentar una especie de reconciliación en Estados Unidos, pero la animosidad va a ser contra el extranjero, contra nosotros, contra Centroamérica, contra algunos países en Oriente Medio, es decir, cambia totalmente, la retórica de Trump, si gana, va a cambiar, la retórica de Kamala Harris, si gana, va a cambiar, entonces hay que entender que están en un proceso electoral difícil, complicado, que hay animosidad entre el electorado, pero tienes un electorado mayormente, no importa a qué partido pertenezca, de derecha. De derecha con sus matices, pero que ninguno de los dos va a permitir, ganando, va a permitir que Estados Unidos se les desmorone, y pueden entrar en crisis, en otras cosas, bueno, pues como todos los países, pero no hay, yo no veo así que Estados Unidos pudiera tener visos de un golpe de Estado, de una guerra civil, no, no, Toño, no, está muy lejos de eso, este, lo que vamos a seguir viendo pues son masacres, es un país que, 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 que por, 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 por la constitución, puede armarse, puede armarse, pero eso no significa nunca que puede haber una guerra civil, en este momento, en este momento, no hay condiciones, como, qué va a pasar en el futuro, no lo sabemos, este, pero, de este momento hay que descartar la Toña. Y si no, pues ahí me vas a tener que alojar ahí, en, en Toluca, o en la corona de San Rafael, porque si no, vamos a tener que ir para allá. Oiga, dos aclaraciones rápidas, le ofrezco disculpas, no fue en 2020, el intento de golpe de Estado fue el 6 de enero de 2021, tras las elecciones de 2020, me he estado equivocando, le ofrezco una disculpa. En segundo lugar, sí hay mañanera, pero la doctora Claudia Sheinbaum está en estos momentos en Baja California Sur, donde hay un horario distinto, un horario, un uso horario distinto, la conferencia de prensa mañanera comenzará a las 7 de la mañana con 30 minutos, hora local. Acuérdese que esa es la hora del Pacífico, para los Estados Unidos son dos horas menos y para México es una hora menos. Es decir, en estos momentos nos están dando las 8 de la mañana, hora del centro de México, por lo cual, en media hora, a las 7 y media de Baja California será la mañanera, nos están dando a las 9 de la mañana del centro de los Estados Unidos y vamos a dejarlo en plata, en media hora comienza la mañana. Tenemos media hora para la mañanera. ¿De acuerdo? Entonces, no se preocupe, aquí estamos listos para la mañanera, se la vamos a llevar con mucho gusto, pero está en los mejores análisis con el gran Paco Cruz, Francisco Cruz. Aquí yo le agradezco, de verdad, que podemos hablar de estos temas durísimos, la violencia, lo que está ocurriendo en Guanajuato, en Sinaloa, en Guerrero, lo que puede ocurrir aquí en Estados Unidos, las graves problemáticas ante las elecciones, con el que sabe, con Francisco Paco Cruz. Paco, te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales y que te vaya muy, muy bien esta cita médica que tienes más al ratito, qué interesante, pues, qué interesante momento tuvimos, qué análisis tan fuerte, querido Paco. Toño, pues yo te agradezco, y no, la verdad, mira, nomás es una cita médica de rutina, pero la tengo que cumplir, la tengo que cumplir obligatoriamente porque es parte de mi pensión, así que tengo que ir de rutina, tengo que ir dos veces al año, y hoy me la pusieron a las doce del día, así que no voy a poder estar más tarde, pero no, muchas gracias Toño, como siempre, nos vemos el lunes al mismo horario, el lunes, así que pasa buen fin de semana, por favor Toño, todos en su casa, por favor, buen fin de semana, yo ya sabes Toño, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos el lunes Toño, muchas gracias por todo. Nos vemos el lunes, querido Paco, voy a estar pensando en ti cuando mañana esté ahí en la casilla adelantada y vote por una cantidad impresionante de personajes, porque voy a votar por jueces, eso es lo que más me gusta, me da también, además de que es mi primera elección, vamos a votar por jueces, ahorita le voy a volver a enseñar al público consentidor la boleta que tenemos ahí de ejemplo, aquí en Missouri, y yo te mando un abrazo, querido Paco, ahí tiene usted al gran periodista, gran escritor, Francisco Cruz, Paco Cruz aquí en Sin Censura. Me enseñenle, por favor, amigo, no,